Mira, acabo de terminar con una relación y para mí es, es difícil. Claro, eso, ¿eso quiere decir que ya quieres que no nos veamos? No. Buenas Alejandra, como que ya te tardaste para darme una respuesta. Ya, 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 ya tengo el nombre. Pero necesito que me digas qué somos tú y yo, qué planes tienes conmigo, yo no puedo estar así.